Para empezar el partido, ve el marcador del reloj y un sombrero lo deja pasar desde afuera, el remate Para el conjunto de municipalidad, intento ir del guarda en la pelota que pasaba, Seymendi que despejaba Juego de Persilón, ante un gol de Alexis Bravo, tiro libre directo a Carlos Franco Franco que lo despeja, la pelota dividida, se echó, atención, Ríos, puede venir Centro, remate, sector izquierdo, eleva la pelota acá, y trazo ¡GOOOOOOOL! 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 Bueno, Alexis López... López, claro. Ahí fue, Ese Persilóza mandando el balón al medio, podía rematar López Al medio, la pelota dividida, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, caída, caída al jugador de GV, penal, penal para el conjunto, Orineño, se viene a ver, ¡Gol! 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 Cuando, atención, otra chance, para el conjunto de GV, balón en el medio. ¡Gonzaloол Vaca que se mete, manda el paso directo! Yup. Es decir que hay una situación, Rivero el portero, termina. Is большой, calero, desde afuera. ¡Rudy Rivero, ayo está Alberto Pinto! ¡Ay alright! Debada está, guiltado, Sangreiro Titano izquierdo. ¡Gol! Está desde afuera también otro intento. Se tiende al campo deportivo el árbitro que dice que se levante. La pelota puede ser filtrada. Luis Escalero que va a llegar. Balón al centro. Directo pasa al arquero. Cabezazo. Salivación de Municipalidad. Que de San José que no pudo sacar el tiempo. Hay gente que se va enojando. No sabemos por qué. Estabilizado el número 32. Escalero que puede tener la chance del pase. Sexto al izquierdo. El centro. De Mute. Ronnie Rivero. Centro elevado. Arremate. Soy Mendy. Soy Mendy. Soy Mendy. La pelota al guinilla. Balón al medio. Intenta les cucharar el dinero. La pelota se puede hacer roles. Arremate desde afuera. ¡Gol! 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 Se encontraba peleando el balón contra el arquero de municipalidad y tal vez viene tercero o cuarto. ¡Role, role, role, role! ¡Role, role, role! ¡Gol! 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 El jugador ya se levantó. La camilla va ingresando al sector donde se encuentran todos. ¡Gol! Retrocediendo al medio. Balón de Serrano para Bejarano. Una dura entrada. Dura entrada con malas intenciones. Luis Flores, si no me equivoco, el número 20. Le entra con todo. Y hay pleitos en el sector. ¡Gol! 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 Gracias.